Para siempre canta el llantar, será mi sino La mirada clavada siempre en un destino En su vida de alegre y pobre peregrino Para el niño gitano nunca tiene fin Va buscando un amor de madre en su camino Y a buscarlo le ayuda el son de un violín Una vez me he dormido Soñé que en un vuelo un camino subí Y de pronto me vi en las puertas del cielo Desde el cielo un rumor de canciones venía Y una nana de amor arrullaba el dolor Que ni dicho sentía Desde el cielo un rumor De canciones venía Y una nana de amor arrullaba el dolor Que en mi pecho sentía Una nana de amor Que en mi pecho sentía Y una nana de amor ¡Aplausos! 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 Gracias.